Probablemente mientras jugaba la campaña de algún Halo, habrás notado que muchas de las armas que utilizamos tienen varias funciones ocultas. Muchas de ellas principalmente pasan completamente desapercibidas ya que durante el gameplay no solemos fijarnos en eso, sino principalmente en el HUD que nos indica lo más esencial. Pero revisando varias de las pantallas electrónicas y principalmente en miniatura que podemos ver en cada una de las armas, hay una que me llamó principalmente la atención. Y es por ello que el día de hoy revisaremos una de las funciones del rifle de asalto. Una de las armas que siempre han estado disponibles desde Halo 1 y que debido a ellos siempre nos ha parecido de lo más común. No sé si es por el contador de balas que tenemos en el HUD, que no solemos fijarnos en el mismo contador del arma, o si es por los puntos de control que juegos como Halo 3 o DCT y Halo 5 que nos facilitan no mirar la brújula de su interior. Pero es que principalmente, y si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la verdadera función de la brújula? ¿Cómo es que esta funciona y por qué siempre ha estado disponible incluso sin tener una función específica? Ya que por lo general solemos fijarnos más en el radar o en puntos específicos de autoayuda que nos brinda el juego. Bueno, lo cierto es que no se trata más que solamente de eso, una simple brújula. Algo que particularmente es útil para orientarte en áreas donde es fácil conseguir voltearse y perder tu sentido de la dirección. Además de otras funciones de mantenimiento que el rifle de asalto nos brinda, pero hay algo misterioso dentro de esta brújula, ya que si te has fijado en todos los juegos, esta suele funcionar de distinta manera, ya que no siempre está apuntando hacia el mismo lado. Incluso me atrevería a decir que no funciona igual debido a que durante la campaña solemos cambiar de planetas y ecosistemas que físicamente para una brújula común no es sencillo de interpretar. Y por ello, en distintas situaciones, esta suele apuntar más hacia el norte. Ya que por lo general suele ser una aguja magnetizada, aquella que le permite reaccionar de la mejor manera ante los campos magnéticos cercanos. Y ya que como los opuestos atraen, el polo sur de la aguja es atraído por el polo norte de la tierra. Para entenderlo mejor hablaremos de lo que sucede en Halo Combat Evil, donde la brújula del arma apunta siempre hacia el norte magnético, es decir siempre hacia un planeta específico. Pues la instalación 04 no tiene polos magnéticos. Esto se debe principalmente a que el planeta tiene una mayor fuerza magnética y es designado arbitrariamente como el norte. Pero teniendo en cuenta que la aguja que observamos en el rifle de asalto no es física sino electrónica, no sabemos si esta actúa bajo los mismos patrones de comportamiento. Ya que en este caso la inteligencia artificial del arma podría explicar mejor lo que ocurre, y no sabemos si en este caso haya sido calibrada de distinta manera en el Pillar of Autumn. Por ello es que actúa de distinta manera a diferencia de los otros juegos. Sin embargo, en los demás juegos pareciera que actúa de manera normal, salvo algunas excepciones. Pero curiosamente, esta no solo la podemos observar aquí, ya que si te has percatado, en otras entregas algunas brújulas suelen estar por arriba del estado de salud. Bueno, la verdad es que es algo que siempre me llamó la atención y solo se los quería compartir. Si te gustó este tipo de video y quieres ver más videos parecidos, por favor dale like y comparte el video en mi Facebook o Twitter, para ser saludado como todos los que aparecen al final. De igual manera quiero recomendarte mi segundo canal llamado Ziggs. Allí hablo a profundidad de este tipo de temas. Muchas gracias.